Amigos, ya estamos de regreso en Agenda Semanal en este programa muy especial para todos ustedes, siempre hecho con la mejor calidad, con la mejor gana de poder presentarles a ustedes lo que necesitan saber para sacar adelante sus ideas de negocio. Recuerden también que Agenda Semanal es una plataforma interesante para todos ustedes, una propuesta para que puedan dar a conocer sus productos, sus servicios. Si quieren anunciar con nosotros, también pueden contar con Agenda Semanal, como esa vitrina que necesitan para dar a conocer a todo el mundo el trabajo que están realizando. Y precisamente a continuación les vamos a presentar el esfuerzo de unos jóvenes sostenistas que han puesto en marcha un criadero de cuyes, pero un criadero muy especial. Todo es orgánico, todo es natural, no utilizan artificios para poder criar estos animales y venderlo al público con la mejor calidad y la sanidad respectiva. Veamos. ¿Sabe usted qué es una granja agropecuaria? Nos encontramos en Chacupe, Huacablanca, en el distrito de La Victoria. Hasta donde hemos llegado para conocer un poco más la historia del joven Luis Fernando, un joven sostenista. ¿Qué tal Luis Fernando? Bienvenido. Buenas tardes, señorita Pamela. Bueno, le estoy indicando. Como le digo, esta idea de negocio ha sido familiar, pero ya nos estamos dedicando a la crianza comercial, de lo que sabemos criar en las pequeñas cocinas, que sabíamos criar debajo de las cocinas, ahí los cuyes, ¿no? Esto ya es tecnificado. Para tener la facilidad de poder criarlos, para tratar de criar bastante poblaciones, ¿no? Este joven sostenista ha tenido la gran idea de hacer de su granja una granja ecológica, en donde no se usa abonos, insecticidas ni otro tipo de químicos, solo utiliza los que provee la naturaleza. Luis nos comenta sobre su criadero de cuyes. El cuyes tiene valor nutritivo altamente, es uno de los más nutritivos que se puede decir, ¿no? Y, por ejemplo, la alimentación. Tú me comentabas que este, digamos, es un criadero de cuyes orgánico. ¿A qué te refieres? ¿No utilizas ningún químico? Cuéntale un poco al público, por favor. Bueno, este, no usamos nada de antibióticos porque eso causa alguna anomalía, ¿no? En lo que es este, en la persona, en las personas. Bueno, y como se está viendo acá se cultiva todo y más adelante vamos a observar cómo se cultiva la planta y vamos a ver todos los procesos. En este caserío Luis tiene cuyes, vacas, pavos, gallos y hasta un burrito. Pero para saber más sobre estos animalitos y su crianza, conversamos con el ingeniero Stanley Carguatanta. Son mejorados, ya que eso tiene que implicar en la ganancia de peso, ¿no? Del animal, porque es diferente un cuye mejorado que un cuye criollo. En estos casos, estos cuyes tienen que ver lo que se llama, para el desarrollo, la genética, el manejo, la alimentación y sanidad. Esos cuatro pilares tienen que manejarse para que sea sostenible. Porque basta que uno falle y falla todo. Estos animales son un poco, ¿cómo se llama?, nerviosos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también cuando entre mucha gente. Es preferible que entren por pocos, ¿no? Estos cuyes también tienen que tener cuidado. Hay cuyes que tienen ojos rojos. Esos ojos rojos no deben estar, ¿no? Deben eliminarse. En esta granja buscan mejorar a este animalito, ya que se le cuida y alimenta todo orgánicamente, sin necesidad de químico alguno. Y así este animalito sea más nutritivo para el consumo humano. Y enfocándonos en esta granja orgánica, Luis nos muestra en qué consiste. Como se le estaba diciendo, en la parte de los cuyes, esta es la parte del forraje. Lo cual implica en la parte de alimentación un parte del 80%, ¿no? En una producción de lo que es en los cuyes. Y esto es lo que nosotros hemos tratado de reducir y a la vez sacar un producto orgánico porque estas plantas no han tenido ni una plaguicida, ni una pesticida. Esto es el pasto natural. Esta es la parte de lo que es del forraje. Y más adelante vamos a ver lo que es el parte del forraje, del concentrado que es. O sea, los cuyes comen tanto concentrado como esto. Sí, efectivamente. Eso es, señorita Pamela. Y coméntanos un poco, también nos dice que aquí en tu granja crías vacas. Coméntanos un poco, también siembras arroz. Cuéntale al público. Bueno, esta es una granjita de producción agropecuaria, se le puede decir, porque tenemos todo lo que es las plantas. Producimos arroz, un poco de vaquitas, ahí tenemos pollitos. Todo lo que es producción orgánica, pero granja integral, se puede decir, ¿no? De lo que está combinado con la agricultura también. Luis es un claro ejemplo de superación, que gracias a sus estudios ha sacado provecho y ha implementado en su propio hogar su granja agropecuaria. Gracias.